y en el primer tiempo un equipo de pérez de león bien armado en la parte trasera jugando más directo pienso que apostando al error de puntarenas este puntarenas con el que está enfrentado hoy es el que esperaba ver y por eso el planteamiento mira yo creo que nosotros todos los técnicos realizamos de hacer el mejor plan de juego para encontrar a ese rival bajo la nariz que hicimos con la herenda y el cuerpo técnico decidimos involucrar un poquito nuestro modelo de juego en función del rival y yo creo que gracias a Dios sacamos el resultado no fue sencillo puntarenas también sobre todo en segunda parte cambió también su estilo no fue más directo por la necesidad de buscar el marcador y nosotros tuvimos unas contras importantes que podíamos haber liquidado el juego porque ya ahí el juego pasó a ser a jugarse de esta manera para nosotros el tiempo era sumamente importante porque sabíamos que podíamos en una contra más de iniciar el juego pero el equipo también creo que se cerró bien que apostó líneas y al final pues yo creo que si usted ve la estadística pues si bien es cierto puntarenas mejoró pero realmente no hubo tanta interdicción del portero nosotros tuvimos una contra hasta ahí para que podíamos también haber liquidado el juego pero bueno es fútbol y al final como le digo el partido no fue nada fácil pero permito a mis jugadores por la entrega y por el juego que hicieron el partido